Hola amigos, este vamos a ver el segundo vídeo, la segunda parte de la visita a la estudiante de la escuela online de Alma del Bosque al cultivo de María Elena Gutiérrez. Si no viste la primera parte búscalo en el vídeo anterior porque te voy a enseñar, esta fue la parte de instalaciones y eso y hoy vamos a ver la parte práctica de todo lo que hicimos, la resiembra, por qué hay que resiembrar esta planta, qué enfermedad tiene, cómo la podemos mejorar, por qué no la cambiamos de un hábitat que necesita tierra más caliente, etcétera, etcétera, que eso es lo que vale la pena conocer, que ustedes sepan sus plantas, de qué zonas son, dónde las debemos ubicar de una mejor manera. Espero que no te lo pierdas. Entonces aquí, aquí tengo la banda en el agua, ya la voy a sacar para que lo vean. Aquí ya la saqué, todavía está estilando agua. Miren que todas las raíces se pusieron verdes, ya no se ven que, ya no son blancas, ya se pusieron verdes, entonces vamos a resembrarla en un pote número 20. ¿Tienes pote? No, 20 no. Venga, aquí hay. En un pote número 20. Para hacer este proceso, vamos a repetir, pues el pote, obviamente con muy buen orificio, muy buen drenaje, vamos a echar los mocotes, aquí tenemos, aquí tenemos agua con casumín, un centímetro por litro, aquí tenemos las tijeras, que más cano, entras que corto, aquí las tenemos, aquí tenemos el soplete que siempre debe estar con nosotros, siempre en una resiembra, y el sustrato o el medio de siembra para bandas, es un medio de siembra grueso como el que vimos, entonces aquí tengo un poquito de medio de siembra, ya con granometría, de pronto lo quisiera ver un poquito más grueso, aquí tengo más grueso. A ver este. Ah, pero no, hablo de la punta. Sí, me gusta más este. Esta ponchera, aquí vamos a tener amarres, amarres, porque necesitamos amarrar con un alambre, y aquí vamos a tener, pues lo que necesitamos es que lápices, yo tengo una tijerita muy especial que me regalaron. Pero es que este tamaño está igual, aquí dices, tiene piedra. No, está igual, está mejor este. Sí, este tiene piedra y todo. Sí, tenemos este. Muy bien, entonces vamos a empezar, es a sacar la planta de la matera, vamos a ver cómo nos va. Ya tiene el sedazo, ya tiene el sedazo, ya tiene el sedazo. No puede estar salada, una poquita está sacada. Entonces, aquí tiene un tutor que está pegado por debajo, entonces ya lo hable un poquito por debajo. Aquí tenemos un alicate, o una pinza. Ya veis la pinza. O le traigo un alicate. No, eso está bien, entonces vamos a, o cortemos esto. Esa es la foto. No, pero aquí es. Aquí no tendremos. Vamos a enderezar si tienes alicate. Si tienes alicate, María. Ah, sí, pero usted venga yo a correr. Esa es piedra caliza. Sí. Pero es que hay que, sí. Vamos a, es piedra alicate, ¿no? Sí. Mi amor, es un hombre. No, ya lo corté, ya lo corté. Ya no, María. Ya no. Bueno, entonces, ya vamos a separar el, vamos a separar el, el alambre tutor. Vamos a quitar los alambritos que están tutorando, que estaban sosteniendo el tutor. Ya. Listo. Ahora vamos a quitar la matera. Simplemente, como ya está, como ya está, es remojada. Ella, ella, se supone que va a salir muy fácilmente. ¿Qué tipo tan de bueno? ¿Cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, mire que lavanda estaba en un pote pequeño y mire que vemos raíces de buena calidad. Y hay unas raícitas que no me gustan, que las vamos a quitar, entonces vamos a poner, yo las tengo, yo las tengo. Entonces, aquí traje las tijeras, vamos a, a desinfectar la tijera. ¿Un pote con agua para mojar? No, no, aquí tengo con el casumín. Yo creo que esto ya está, que me cuelgan la boca. Pero ya hay. Listo. Y vamos, vamos a enfriarlo con el casumín para que. Que le caiga el agüita caliente a los ojos del anturio. Y después, y después María Elena me dice, ¿qué serán esas, qué serán, qué serán las pecas negras? Y yo, adivina. Entonces vamos, vamos a hacer, vamos a hacer, aquí están las raíces que no nos gustan. Aquí tenemos el nombre de la otra. Sí, aquí tengo. Entonces simplemente. Abigail está delgada, delgadísima. Delgadísima, yo la veo gorda toda. Yo la veo delgadísima. Yo la veo desabierta. ¿Cómo te dan los brazos? Sí, yo la veo desabierta por silencio. Espera ese momentito que estamos con. ¿Qué es lo que me ven en los senos? ¿Sabes qué pasa? Ayer cuando fui para tu casa, iba con la condición de ver que me vieras que tengo un seno. Ok. Pero. La abuelita Flora, no le dé eso aquí. Porque puede manchar la camioneta. No, era porque me pintara. No, era porque... Oye, ahí. Ah, de aquí y acá. ¿O de dónde? Bueno, miren, miren pues, aquí. Aquí vamos a quitar las raíces que no nos gustan. Desde arriba. Desde donde nacen. ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? Que yo tuviera como 75 años menos, yo creo que tenía el cliente para mis orquídeas. Aquí como que no estamos hablando de orquídeas. Como una aparición, ¿no? Sí. Y le gusta lo mismo. El mismo gusto. La seriedad ante todo. Tiene hasta lo más bueno. Ay, sí. Una pregunta. Dale, diáte. ¿Se justifica cortar esas hojas de abajo para que todas las raíces queden dentro del sustrato? Repíteme que no te entró bien la pregunta. Me imagino que cómo vamos a hacer para que todas las raíces queden dentro del pote. Sí, porque es que veo que hay unas hojas que están abajo como entre las raíces. Entonces, mi pregunta es si se justifica cortar esas hojas. Yo las voy a dejar quietas. Yo las voy a dejar quietas. Vamos a ver cómo nos... Vamos, por el momento voy pensando que las dejo quietas. Vamos a ver cómo nos va cuando las pongamos ahí. ¿Listo? Muy bien. Ya vemos que este sistema radicular quedó perfecto. Están todas verdes, todas turgentes. Entonces, vamos a desinfectar con casumín todos los toques. Contra el lecho de marrano que está con este casumín. Porque de veinte no es chiquito, porque tiene muchas... Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, basura tenemos... ¿Vamos a poner gotura? Sí, vamos a botar todo esto. Bótame esa agua para que las cosas las veamos bien limpiecitas. Tengo una pregunta. Una vez preparado el casumín, ¿cuánto tiempo dura? Un día. Un día, pero lo que podemos hacer, el casumín, un día. Lo que podemos hacer es, todos los días se prepara poquito. Lo que vamos a crear, que necesiten un medio litro o un cuarto de litro. Y lo que sobra, lo remojamos a las plantas recién sembrantes. Entonces, para empezar, vamos a ubicar la planta, a ver si se nos ubica bien en la materia. Entonces, miren, las raíces ya están mucho más flexibles. Me falta un poquito, a ver si se nos ubica bien en la materia, pero a ver si se nos ubica bien en la materia. Perfecto. Vamos metiéndolas. Mire que ya son muy maleables. Teatriz, ¿sí ves cómo entran de fácil? Sí, las raíces sí, pero es que veo que hay unas hojas que empiezan muy abajo, entonces van a quedar metidas en el sustrato. Yo creo que van a quedar perfectas, mira. Está hermosa. Mira. Está hermosa. Mire, ahora, mire que ya espacialmente, ya está, 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 está. Listo, entonces yo no voy a rellenar, si quieres, Beatriz, yo voy a poner esto a ver si ustedes lo ven. Sí, se ve muy bien. Se ve súper, ahí está cómoda. Entonces, ahora sí, parémonos y vamos a ir echando sustrato. Sí, sí. Este, obviamente, esta cáscara de pino, tuvo que haber estado lavada, satiando, sin, sin. ¿Qué problema es de mí? Ya me voy a rafar, quitamos. Ya me voy a llamar. Uno simplemente, vamos echando las cáscara y ya, no, yo creo que ya. Sí, sí. No mucho. Sí, porque la hoja para no comer. Y los mocotes. Ahorita la muestra. Es que los mocotes, yo no le, mire, mire todo lo que le apreté. Viejo, que ya puedes venir. Ya, mire, aquí ya quedó la planta apretada. Apretada, yo creo que ya le podemos dar uno. Ya la, mire que ya no hay que aflojar, apretar nada más. La planta lo podemos. Hay que ver hechita. No necesita tu tor. Las hojas quedaron. Las hojas todas quedaron afuera. Y vamos a echarle un poquito de osmocote. ¿Qué cucharita? Cucharita. Cucharita. ¿Qué es cucharita? A ver, aquí la tengo. No, me viene todo, todo, con toda la equipe. Ah, no, pero también aquí hay. No, aquí hay, aquí hay. Entonces, con esta cucharita, con esta cucharita. Aquí dice, aquí es un, vamos a echarle, no, con este, ya, ya. Vamos a echar, este es, este es seis. Este es doce. No, este es doce. Mira, aquí vamos a echar esta cantidad. Esta cantidad la vamos a echar. Listo. Simplemente. Voy, lo más repartido posible. Y, y, ¿qué hay que hacer? Pues, tenía dos posiciones de base. Tiene dos toquecitos. Y aquí quedó sin tocar. La vainilla puede poner de dos maneras. Yo la voy a atrascarme y el borde. Entonces las coloqué acá. Listo. Para que. Tiene un conversador. Le reducí todos los calos. Le cuadré el toma que estaba explicado. El toma que fue fantástico. El toma. Este, ya aquí está. Señor Daniel, tengo una pregunta. Me estoy, antes de que te cuente, Verónica. Yo me estoy cerciorando que no haya quedado ninguno esmocote tocando una hoja. Ni en una axila, en ninguna parte. ¿Está claro? ¿Qué? Porque sí. Listo. Bueno, ahora sí, dime, ahora sí, Verónica, dime, ¿qué quieres preguntar? Estaba preguntando, pero no sé si les llegó la pregunta, ¿cuánto tiempo dura el casumín una vez que uno lo prepara? Una vez al día. Un día. Un día, perdón. Un día no más. Un día dura nada más. No más. Entonces, cuando apliques el casumín y lo que te sobra, lo vas a regar en las plantas que sembraste, como si fueras remojándolas. Listo, gracias. Aquí dice, este es el nombre de la banda, entonces, así, este es el nombre de la banda, entonces vamos a, vamos a ponerle el nombre. A mí me gusta, a mí me gustan los nombres pegados de la materia. Entonces voy a, voy a hacer el, si funciona este berriondo. Ya, ya, ya. Entonces le hacemos el hueco a la materia. Y le hacemos el hueco a la etiqueta. Y ya quedó listo. Ojo, que esto está caliente. Exacto, con un alambrito de estos, vamos a pasar la etiqueta. Lo ponemos aquí. Lo ponemos acá. Y esta materia, esta etiqueta, más o menos, no se mueve nunca de aquí. Yo creo que la planta ahí quedó súper bien sembrada. Muy bien. Gracias, qué delicia, qué delicia. Bueno, ahora vamos, qué vamos a hacer aquí. Este, este es un pafiopedilum que vamos a cambiar de sustrato. Vamos a cambiar de sustrato. Entonces este pafiopedilum, vamos a resembrarlo. ¿Y por qué? Vemos raíces, vemos brote nuevo. Y está sembrado. La escarilla tiene cosas que no están ideales para pafios. Entonces vamos a... Está más pegado que encomienda por avance. Muy bien. Entonces, el tamaño de la materia me gusta. Pero el sustrato que tiene, no. Entonces, vamos a botarlo. Vamos a botar aquí este sustrato con mucho juicio. Con... A no tocar absolutamente nada. Jesús Tomlíber ha florecido. Aquí, yo vamos a quitarle... A mí me gusta sobar mucho las raíces. Es que esos tienen como vellitos. Sí, por eso. Y esos vellitos son... Quiere decir que es un pafio. Son de suelo. Entonces yo los voy a iniciar un poquito con este. Con casumil. Para mirar. El tema radical. El tema radical. Radicular también es capelo. Aquí está bien. Cuente, cuente. Entonces, aquí vemos que todas estas raíces están activas. Entonces, vamos a... La vemos esta materita, por favor. ¿O aquí hay limpia? De ese tamaño, dame la limpia. Entonces, aquí vemos que todo este sistema radicular está bien. Vemos que está en un pote de tamaño. Que se sostiene sola. Aquí viene el brote nuevo. Y aquí viene otro brote. Entonces, vamos a ponerla... Vamos a ponerla aquí. Y hasta dónde se debe tapar este... Hasta este... A un centímetro encima del brote nuevo. Del brote nuevo. Entonces, aquí tenemos un sustrato pequeño. Cáscara de pina y piedra caliza. Pequeñas. ¿Listo? Entonces, vamos a sembrarlo. Este es el frente de la planta. Entonces, viendo el frente de la planta. Yo la pongo a la profundidad que lo quiero hacer. Ahí no se puede poner a que llegue hasta la base. Sino un poquito más hundidito. Sino un poquito más hundidito. Entre las salidas. Por las mismas salidas. Cuando se les salen sus raíces, inmediatamente se les salen del mojero. Exacto. Mientras que así, ellos van caminando ahí abajito. Y usted les puede... Sí, y la va rellenando. Entonces, aquí. Yo estoy... Siempre que yo estoy sembrando una planta, estoy pensando en que sus raíces no las vaya yo hasta la base. Ahí estoy seguro que ninguna raíz he tocado. Que ninguna. Ya cuando... Ya le di todo espacialmente. Al yo hacer esto, todo el sistema, todo el sustrato se va por todas partes. Entonces, yo ya estoy seguro que si aprieto, que no se aprieta absolutamente nada. Ya no estoy tocando las raíces. Sino haciendo que el medio se ajuste bien. Correcto. Como sabemos, en Patiopedilum no se echó el mojote. Pero también sabemos que si con cuidado echamos un granito... En un o dos... Entonces, vamos a echarle... Literal, literal, literal... ¿Qué rostro chiquito? ¿Cuánto granito? ¿Cuánto granito? Aquí hay... Aquí hay... Para ahí cuatro o cinco granitos. Cinco granitos. Listo. Entonces, vamos a hacer un huequito... Un huequito... Un huequito al frente del crecimiento. Y aquí echamos un poquitico. Y al otro lado, que me dé espacio... También otro poquito... Otros dos granitos. Y estoy literal echando dos granitos. Ya. Y el otro pedacito por aquí... Abremos otro pedacito... Y ese es de un poquito más caliente. Listo. Y esta planta ya quedó perfectamente bien sembrada... Y se va para la zona más caliente allá. Listo. ¿Alguna pregunta con Patiopedilum? ¿Alguna pregunta con Patiopedilum? ¿Alguna pregunta con Patiopedilum? Listo. Ahora vámonos para... No, Daniel. Daniel yo, Mariasi. Hola, Mariasi. Cuéntame. ¿Cómo vas? Señor Daniel, te pregunto. Te estoy escuchando, Mariasi. Bueno, mira... Hay una inquietud con un... Por ejemplo, yo tengo un pafio pequeñito... Que arroja a los hijos... Por los orificios de drenada. De la matera. ¿Qué se puede hacer? Normalmente son malicuénes. Y que cojan hacia arriba. Sí. Hay que arrancar y resembrarlos. Pero son tiesas... O sea, están pegadas de... ¿Cómo se hacen? Mira. No, no. Porta la matera. Desbarata la matera. Eso normalmente pasa con Patiopedilum. Con los armeniacos malicuénes. Y los blancos. Normalmente pasa con ese tipo de hilos rosados. Especies. Que son hojas veteadas, delgaditas y largas las hojas. Sí, el mío es amarillo, pero me encontré con esa sorpresa. Tenía cinco hilos tratando de salir por debajo. Tienes que arrancarla y reubicar ese que estaba por debajo. La arrancás y la pasás para arriba y la vas sembrando y que ella vaya cogiendo hacia los lados. Ah, bueno. Pero no hay ninguna forma de evitar que cojan hacia abajo, poner piedra en el fondo o algo. No. Esos son litófitos normalmente o de suelo y lo que van haciendo es van colonizando las piedras. Y sembrándolo en canastica, ¿qué puede pasar? ¿Le faltaría humedad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, listo. Mil gracias. Listo. Y acuérdate que son de suelo. Entonces, como las raíces son todas peludas, porque esas vellosidades necesitan estar en la oscuridad para que tengamos buena nutrición ahí. Señor Daniel, una pregunta. Cuéntame, Verónica. Para estas plantas utilizamos la cal agrícola. ¿Cal agrícola? Sí. No le escucho, se entrecorta. Una cucharadita por planta cada seis meses. Si quieres, vamos a aplicarle a la que acabamos de cenar. Ok, pero, y le hago otra pregunta. Yo fui a comprarla, pero la presentación en la que la venden es demasiado grande. ¿Hay algún sitio donde la venden más pequeña? Eduardo, y viene en esta presentación. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es que la cal agrícola es muy, la utilizamos para mejorar el pH del suelo aquí en el oriente antioqueño. Entonces, se vende por bultos de 50 kilos. Tienes toda la razón. Pero, si me caes a mi casa, te regalo con mucho gusto. Muchas gracias. Con gusto. Un abrazo. Bueno, entonces, préstame el pafio que acabamos de hembraar. Esa, esa catleña. Aquí, aquí, Verónica. No. Aquí, Marilena. Verónica, en la ceja hay unos sitios donde la venden por bolsitas de un kilo. ¿Quién me habló? Beatriz, repite, ¿qué en la ceja? ¿Qué? ¿Hay un sitio? ¿Qué? Donde venden bolsitas de un kilo de cal agrícola. ¿En dónde? ¿Julio Vallejo? Sí. Allá lo compré. A mí me lo recomendó Daniel y lo conseguí allá. Listo. Julio Vallejo es un almacén agrícola, Julio Vallejo. Listo. Yo, en toda ocasión, yo tengo el teléfono de él también. Muy bien. Si lo pueden pasar por ahí, por el grupo, chévere. Gracias. A ver, Eduardo Villegas tiene un kit dentro del cual tiene... No, pero pongámoslo. No, el kit no lo tiene, por eso no lo compré. Aquí hay negocio y partimos más raro. Aquí ya, Eduardo, es que queda invita a almorzar. Aquí hay media cucharadita de cal agrícola. Entonces, se lo podemos echar a este patio. A estos pasos. No más. Los de hojas y pintura. A los de pintura. A los de hojas. A los de hojas, a los de se los puede poner la pal. Todos. Todos los pasos. A todos. Todos los pasos. Miren, una vez cada seis meses, ya quedó así, miren. Ya quedó, yo creo que ahí quedó ya, miren, miren, ahí quedó encalado el pafio pedido. Cada seis meses. Listo. Listo. Daniel, yo tengo una pregunta. ¿Qué función tiene la cal agrícola en esas plantitas? Que son de suelos calcáreos. Donde viven. Ok. En las de suelos calcáreos. Y le voy a hacer una que yo no he entendido el por qué, pero da buenos resultados. En los fragmipedium, que son los zapaticos de suramericanos. ¿Me traigo? Como el Slimy. También se han hecho ensayos de aplicar la cal agrícola. Aquí Marilena me trae como este. Marilena me trae este Slimy. Este Slimy. Entonces, este es colombiano. Este Slimy y nuestro asesor de cabecera en fragmipedium, que es David Mansur y que es Martín Echeverry. Me dice que cuando empiezan en los fragmipedium a verse manchas negras en las hojas, echemos cal agrícola, vea, como esta, como esta mancha. Echemos cal agrícola al sustrato y es perfecto. Ahora, ustedes me dirán, pero es que aquí en el oriente antioqueño, que este Slimy es de suelos ácidos, ¿por qué hay que echarle la cal? Pues les cuento que con esa cal que se le aplica a los fragmipedium, no le vuelve a tener las plantas ni una sola peca en las hojas. Y hay otro truco, otro truco que nos enseñó Martín. Sí. Es cuando lo vamos a sembrar, no lavar la piedra caliza, dejarla con el polvito que tiene. Claro, es el residuo de un bulto de piedra caliza. Sí, exacto. La cal agrícola es el residuo del bulto de piedra caliza. Ojo, Verónica, de pronto en el residuo del bulto que compraste de piedra caliza puede haber el polvito que es cal agrícola, seguramente. Ah, listo, gracias. Aquí estamos viendo, aquí estamos viendo Leya, que tiene este pseudogulmo podrido. Aquí tenemos otro podrido. ¿Qué? Y aquí tenemos otro podrido. Entonces vamos a cortárselo, a ver si somos capaces de cortarla. Y se ve que sí, porque voy a llegar con las tijeras fácilmente, voy a llegar a esos sitios sin tener que arrancarla. Porque no la quiero arrancar, porque no tenemos nuevas raíces. ¿Listo? Ahí está. Hasta no tiene raíces. Mira, hacia atrás. Ya, vamos a, para poder hacer ese procedimiento tenemos que, tenemos que desinfectar otra vez la tijera y la voy a volver a desinfectar cuando termine el proceso, porque ahí puedo tener enfermedades. Muy bien, entonces, proceso. Tenemos que buscar, pongámonos encima esto para que se vea mejor. Tenemos que buscar siempre la base de donde está la pudrición. Entonces aquí vemos esta planta, este retoño. Entonces me voy a ir hacia donde nació. Jala, eso para arriba. No, 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 no la quiero mover porque no tengo. El brote no, no trae raíces. Me faltó pelo para el moño. Listo. Pues mire, el pseudovulvo como está todo a poder ir. Aquí habían raíces y todo lo que querás. Pero el pseudovulvo está por sí podrido. Y vemos una cosa que no está bien. Es que el corte, la mitad está limpia y la otra mitad está sucia. Listo. Entonces vamos a buscar a ver si soy capaz de llegar a más, más, más profundo. A ver si logro que el corte esté totalmente limpio. ¿Y ese qué hongo? ¿Cómo se llama ese hongo? Es fitoptera. No, eso es humedad. Eso es fitoptera. Seguramente o fitoptera o fitium. Listo. Son hongos del suelo causados por la humedad en el rizoma. Por la humedad en el rizoma. Listo. Entonces vamos. ¿Ese no huele maluco? No. No tiene por qué oler. Listo. Está bueno. Sería bacteria. ¿Por qué volví a desinfectar? Porque por donde corté había todavía tejido infectado. Entonces vamos a buscar dónde estaba, dónde estaba, vamos a, vamos a mover un poquito de la planta hacia afuera. Es una cirugía, de verdad. Sí, entonces aquí vamos a llegar. Sin anestesia. Sí, sin anestesia. Aquí se hacen cirugías. Y se da pinto. Y de pronto el almuerzo. De pronto el almuerzo sí sale con éxito la cirugía. Sí sale con éxito la cirugía. Es ganado. Es ganado. Vamos a ganarnos el almuerzo. Puede ser. Puede ser que se ganen el almuerzo. Se va a poner el almuerzo. Pero Mario está aquí. Para mí. Y ella no se va a mover. No tiene ganas. No, ella no tiene ganas. Bueno, yo pienso que miren, les quiero mostrar, les quiero mostrar el corte. A ver, yo veo si. Se queda blanco. Que quedó blanco. A ver, yo veo si soy capaz de demostrar. Está más duro que. Se los va a mover la planta un poquito. ¿Qué queréis mostrar? Miren, miren cómo se ve ahí. ¿Sí lo ven? Sí, está peligrando. Entonces vamos a desinfectar aquí. Mirá Eduardo cómo quedó. Sí, señor. Quedó limpio ya. Quedó limpiecito. Ella quedó absolutamente limpio. Y si resumbramos una más real. No sorprendes. Sí, vamos a hacerle. Entonces ya desinfectamos ahí. Ahora, como ya corté en tejido limpio, mi tijera está limpia. Listo. Entonces vamos a buscar otro rizoma que está feo, también que está malo. Vamos a desinfectar. Pero este es un pseudovulvo cortado. Listo. Sí. Listo. Y vamos a buscar este que está un poquito enterrado. Este que está un poquito enterrado. Y vamos a cortarlo también. Vamos a cortar este también. Que esta es una operación en la paróscoma. Sí. La paróscoma. Esto son, ya esto no va a salir blanquito porque son blancos, ya están deshidratados, secos totalmente. Entonces, vamos, simplemente vamos a desinfectar. Y aquí, no sé, Eduardo, les va a decir si es verdad o no es verdad. El corte que hicimos del otro, mire cómo está de verde ya. Perfecto. Vamos a desinfectar todos los cortes. Es mejor en exceso que en defecto. Ya esta planta, ya aquí vamos a ponerle otra vez el sustrato que tenía sin tapar el rizoma. Y esta planta vamos a ponerla en un lugar más aireado y con más luz. Aquí está. Y ya. Aquí arriba. ¿Qué quieren que más, qué quieren que hagamos más? Vamos aquí. Y más calor. Y más calor. Yo, yo lo pondría allá. Allá, pero al frente. Sí. Es que estaba debajo de una sombra de una estantería. Yo pienso eso. Sí, mire, este pote lo veo. Este pote. Pero, a ver María, ¿qué nos vamos a entretener? ¿Por qué quieren? ¿Qué quieren resembrar? A ver, este. No. Y saqué una mata y la rifamos. Esta está de partida. Esta no. Esta me gusta más para resembrar. Venga. Y saqué ahí un... Mejor dicho. Entonces, mire, aquí nos vamos a entretener, María Elena, como que nos van a regalar a todos. No, mire, aquí estamos viendo que mire que las raíces aquí se están saliendo. Es por eso que hay que reembrar, no porque nos vayan a regañar. Entonces, pequeño. Entonces, vamos a la planta. Vamos a ponerla encima de esto. Vamos a esta planta. Vamos a arrancar. Ya va a salir fácilmente. María. María. Listo. Vamos a... Este es el sistema radicular. Mire que en el perímetro lo vemos muy bien y aquí falta por... También está bien. Vamos a quitar este exceso. Esto hace cuánto se... Mire. María, María, venga, le voy a decir una crítica constructiva. A este sustrato, para mí el sustrato, aquí lo estamos viendo, muy grande, pamás de balia. Sí. Y muy mezclado. No tiene piedra. Mal lavado. Y falta de limpieza. Mire. Tiene mucho polvo. Entonces, las raíces, cuando hay mucho polvo, hay asfixia radicular. Entonces, las raíces, mire que teníamos en un pote gigante y mire donde estoy tocando el sustrato. Y ahí para abajo no había ni una sola raíz. Solamente por los bordes. Solamente por encima. Te voy a contar algo, Daniel. En un momento, fueron todas las materiales. Y dije yo, bueno, o las resembramos o las botamos. Pero no sabíamos. Pero no sabíamos. Este material es de allí, cogido allí. No sabíamos que había creado algo, que nada. Y esta, ¿hace cuántos años? Hace cuatro años. Vale, listo. Pero entonces, te cuento que esa es eso. Ah, qué buen dato. La diferencia. Antes de al baño. Y después 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 de al baño. Le faltaba la piedra. ¿Cómo le parece? La piedra, el lavado, todo. Muy bien. Entonces, eso está muy bueno el dato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vemos. Vamos a empezar a quitar. Hay dos caminos. Si la tenemos. Si está. Se puede hacer varias cosas. O se deja grande. O se puede partir. ¿Por qué? Porque. Pero hay que quitar. Si vemos debajo. Yo miro por debajo. Aquí tenemos todo un sistema radicular podrido. Que esto hay que quitar todo. Eso no es. ¿Cómo se lo quito yo? Eso no es esta cosa. Es chip de coco. No. Vamos a hacer lo siguiente que hace Marilena. Y que yo también lo hago. Vamos a llevarlo a la manguera. Y vamos a echarle agua con un berranco. Para quitarle todo. Para quitarle todas las trazas. A ver cómo queda. Y después tomamos las decisiones. Sí. Vamos a. Vámonos. Vamos a. Ahí está la llave. Ahí está la llave. Aquí. Véjala. 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 Te vamos a lavar. ¿Listo? Así. Abril. Sí. La llave. Ari. Ese chorro tiene más fuerza un pulgón. Mari, veníte a ver la planta. No, no, no. Yo estoy con botas. Ella no. Venga, yo le hago así. Estoy de acuerdo porque. Ya vayamos. No les pasa absolutamente nada. Y las raíces están sonrientes contentas. Y no se da. Hay que sacar. Hay que saber hacerlo. Para no reventar las raíces. Aquí. Aquí es donde más me interesa. Pero venga. Saquemos los de los lados. Después venimos para. Ven. A ver. Entro por fuera. Dale. Saquemos esto. A ver. A ver. A ver. Sí. Pero superficiales. La planta habla. Mire que no tenemos raíces profundas. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante que hay que quitar. Lo que estás haciendo ahí, Marilena. Ahí está lo más importante. Sí. Porque ese es donde estaba la planta inicialmente. Inicialmente te llegó con ese tamaño. Ese potrecito. Esas raíces que tenemos ahí. Es el sustrato cuando compraste la planta. Ese sustrato puede tener más de 10 años ahí. Bueno, ahora sí me toca a mí cogerla. Ahora la cojo yo y yo termino. Déjame, yo lo hago. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo. Después tomamos las decisiones si se quita más o no. Pero esto es lo que más me gusta quitar a mí. Es que mire, mire eso. Él no tiene nada. Es que mire, mire eso. Es crecido. Mira eso. Es antiguo. No me importa. Y si se deshace la matando un par de nada. ¿Qué le hace? Corsa. ¿Qué tal eso? Mire eso. Este. Va a haber que partir la maria. Vamos a ver. Es que después el partido vuelve a pegar. Sí. Ay, tan querido. Yo no la hago toda. También le saco. Ahí está. Hasta aquí. Ahí está. Ahí está. No está bien. Bueno. Yo pongo en la larga. Acá que te están mojando el pie. Claro. Y ya pasa y así se lo vuelve. Sí, claro. Y después la gente. Sí, se puede. Aquí ya se hizo un aspirante. Y empieza. Nada. Mira eso. Ese gollo que tenemos. Ya, ya. Mira esta planta como quede bien, mire. Mari, te raté. Sí. Entonces mire, mire aquí. Cerrarla ya. Ya, ya. Cerrarla ya. Aquí ya quedamos con una planta con todas las raíces muy limpias. Miren cómo la ven. Vamos a quitar esta ruedadera. Miren cómo la ven. Es una planta que ahora vamos a limpiarla por encima. Entonces vámonos para la mesa y vamos viendo que la planta quedó espectacular. Le quiero quitar estos musgos. Vamos a quitar estos musgos. Qué clase la que hemos usado. Sí. Hemos aprendido. Salvamos la paga. Creo que se ganó el almuerzo. Sando. Verdad que es una clase muy didáctica. Muy rica. Muy bacana. Aquí ya está la planta. Vamos. Cierra. ¿Cuál será esa? No tiene nombre. ¿Esto es una coxinia o una ignia o una veikiana? Algo de eso. Por ahí. De las grandes. Vamos. Esto. Pongámoslo aquí. A ver dónde está la basura. Tenme aquí, Mari, por favor. No, entonces es tomar la decisión. ¿O entera o la partimos? Entera. Lo que quedas. Bueno, cógete un poquito chiquito. Chiquito. Y lo rifas. Y lo rifas y lo rifas y lo levantas. Entonces, aquí ya hicimos la planta. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y mire que uno cuando está partiendo plantas, muy poquitas veces necesita tijeras. Eso no necesita. Con el agua no necesita. Entonces, aquí yo creo que tengo una planta muy sabrosa. Bueno, y todos los pellos o estos pelos. Ah, si quiere. Eso es como un coxinia y si quiere. Venga, lo limpiamos mientras tanto. Pero con una condición. Venga, les voy a explicar una cosa. Me la pueden limpiar todo lo que quieran. Lo único que no es es tocar raíces. Ah, sí, tranquilo. Las raíces. Porque hay personas que se dedican a limpiar, como a hacer el chocoliz a la planta. Nada. No tocarla. Las raíces. Chocolate. Las raíces son. Esto es un templo. Esto no se toca. ¿Listo? Siempre está. Por encima. Sin tocar la raíz. Tranquilo. Listo. Dele pues. Y ahí sale. ¿Qué matica por acá? Y ahí nadie se va triste. Y los que no fuimos, podemos ir por el pedacito también. Oiga, Beatriz, que los que no fuimos, nos guardan el pedacito. También. No hay nada. Listo. Entonces, aquí. Ahora, les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa que me parece pequeña. No, si es en un más. No, más grandecita. Ojo que les voy a decir una cosa para que caigan en cuenta. ¿En estas? Más grandecita. Pero es que hay más grandecita. Esta, esta, esta. Véala. A ver, yo veo. No, más grandecita. Esta, esta, la manita. Ah, vea, Daniel. Esta. Más grande. Esta. Más grande. Esta. Esta. Más grande. Sí, más grande. Tráiganme esas. No, Richard. Vamos a traer para ahí unas cinco o seis. ¿Por qué? Vamos a ver. Esta me gusta aquí. Ah, es una de esas, ¿o qué? Mira, no, esta. Mira, esta. Esta planta ya quedó lista. Vamos a echarle casumín. Ojo, Mariquín. De pronto le he hecho un casumín. Pero la mía que después la sí sembrada. Sí sembrada. Vamos a echarle casumín. Porque siempre se subo mucho a la planta. Medio de siembra pequeño. Bueno, acordémonos que el rizoma, es más de varias, no se puede enterrar. Le vamos a quitar esta. Es un acto. Sí, entonces, vamos a, miren aquí como la, miren que yo estoy, no voy a tocar nunca las raíces. Viste, lo más poquito posible. Y un poquito apretadas, porque si no, bueno, entonces aquí ya está la planta perfectamente. Cabe perfecto. Viste, ya está perfecta. La voy a tapar hasta acá. Yo, por lo general, en el fondo le pongo un tendido de piedra caliza. No. Y te voy a decir, ¿por qué Eduardo? La pregunta de Eduardo es que él en el fondo le pone un tendido de piedra caliza. Yo le digo que no. Yo lo hacía. Y le voy a decir, ¿por qué no? Cuando yo voy a resembrar esa planta, que le eche un tendido de piedra caliza, se canto las piedras. Ah, se canto. Cuando uno la resiembra. Y, y normalmente, uno resiembra así. Y sale el pote enterito. Pero yo siempre, esto es muy importante, siempre se pone la planta antes de sembrarla en el sitio que uno quiere. Y al pegarle los golpecitos, el sustrato se va metiendo por todas partes. Yo no he tocado ni una raíz todavía. Una pregunta. Esa piedrita tan chica. Está buena. Está puntocinando. Pero también se puede la otra. Sí, sí. Esa es piedra caliza número uno. Entonces, mire, yo ya, ya la planta, directo a lo que le he, no lo he hundido para nada. Entonces, ahí las raíces están intactas. Listo. La sembré en la mitad porque las martevales normalmente no tienen frente porque van para todos los lados. Y ahí ya quedó. Ya sí le puedo apretar un poquito si quieren. Pues ya no hay daña raíz para absolutamente nada. Esa no te dan osmocote. Esta es, la vamos a echar un poquito osmocote. Cuatro grandes. Cuatro grandes. Ahí no se le echa más. No, porque no tiene solo bulbos. Cuando tienen bulbos. No, pero digo yo, más sustrato. No. Buena pregunta. Mira, voy a decir por qué. Porque ahí se queda viendo el rizoma. Ahí es donde nacen las hojitas. Si yo llegara a tapar hasta aquí, no me brotaría casi. Sí, pero entonces, ¿por qué no sacaste más, sembraste la masa más arriba? Porque acuérdate que cuando la cogimos, están las raíces afuera aquí. Entonces aquí, la planta va a ir subiendo a poquito. ¿Listo? Entonces vamos a hacer que muy bien se carguen las tijerías y las cosas. Vamos a echarle estos mojotes. Miren. Listo. Vamos a echar. Por las buenas. No, no, está súper bien. Aquí un tren. Aquí un poquitico. Para la madre, para los mojotes. Y es que así, ya. Y sí. Y vamos a tapar un poquitico con esto. Donde echamos, para que no tengamos. Ya. Ya la planta, esta quedó sembrada. Otra ventana es que como quedó el sustrato más abajo del borde, pues va a resistir más agua. Claro. Claro. Ahí no me da. No va a botar el sustrato. Vámonos para otra materia, otra planta. Vamos a ver esta planta cómo quedó. Esta hojita está un poquito averiada. Aquí tengo una. Siempre hay una conexión. Una cosa que les iba a decir, que se me olvidó. Vamos a hacer una. Les voy a explicar una cosa. Las más de valias, ¿saben dónde florecen? Cuando la hoja terminó de crecer. Y no florecen las hojas que ya florecieron. Sí. Entonces, cuando usted ve una gran floración es porque una gran brotación de hojas. Por eso es que uno le corta las hojas viejas y eso empieza y se sonríe. Entonces, cuando ustedes ven que viene una brotación muy barbante, en el futuro va a haber una buena floración. Esta está muy chiquita. Vale. Esta. No creo que no. A ver, yo voy a ver. Si no me gusta con hueco porque son pleuro talidines. No, no hay nada. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Esta me gusta. Esta. Esta me gusta. Pero habría que abrirle más huecos. Tiene muy poquitos huecos. Pues, no tiene. Ah, no me gusta. O sea, que no tiene huecos. Ahí sí es como es esta. Ya, ya. Esta es. Esa es. Esa es. Esa es. Esta me gusta. Esta dice. Yo uso esta más. ¿Y si es para ver cómo se ve, María Irene? Vamos a ver. Vamos primero a ensayar y después. Uy, esa me gusta. Esta me gusta. Vamos a estar acá. Está muy chiquita. Vamos a ver. Vamos a ver cómo. Están más de valias. ¿Cómo se están? O más de valias. O más de valias. Ignea. O más de valias. Highland monar. O más de valias. No. Highland monar. O veikiana. Es esta planta. No, mire. Chiquita. Está muy grande. Está más buena que carne. No sé. ¿Se acuerdan cómo eran las flores? Es que estoy en la doble. Yo creo que era naranjada. Anaranjada no la hikiana. O Highland monar. Mira, aquí la planta. Entonces, yo aquí estoy acomodando las raíces. Que vayan siempre hacia abajo. Un error, Garrafal, es que mucha gente siempre echa tierra hasta la mitad. Vamos a poner esto. Para que se vea. Siembran. Ponen tierra hasta acá. Sustrato. Y después ponen la mata aplastada. No. Nunca. Siempre la planta sola. Ahí la vemos que está perfecta. Entonces, vamos a empezar a echar un poquito de sustrato. Te entrené mucho ahorita por la mañana. Bueno. Qué linda, ¿no? No, no. En ese mismo medio se pueden, se resignan las drácolas. Sí. Todas las pleurotarinas. Ahí están. Todas las de raíz de la vida. Ajá. Las que no tengan pseudogurnos. Ya. La planta ya ahí quedó sembrada. Ahora vamos a echarle los... Cuatro granos. Los cuatro granitos. A ver. A ver cómo queda. Es que tú ya hay. Vear toda la distancia que hay. De la raíz. Llegó el sustrato al borde. El borde de la materia. Sí, ya la planta ahí quedó con... Ahora sí vamos a apretar un poquito. Y allá vamos en el sitio. Aquí me faltó un poquito de sustrato. Y esta sí funciona acá. ¿Qué es esto? Esto es poclean. Esto es martinata, claro. Esto es una marcevitzela. Aquí es complejo con los rincos. Ideal. Madre mía, me tiene haciendo fuerza. Listo. Entonces, yo creo que colorín colorado. Aquí tenemos la de la rifa. La de la rifa. Bueno, entonces, Mari, usted piensa en dos números. Y miti miti. Aquí hay dos matas. Chiquiticas. No importa. Esa es materita número 10. Está perfecta. Esa es la 10. Sí, perfecta. Dos de esas. ¿Ustedes ya saben cuál es el número? ¿Del 1 al 10? 1. Pues, ve. No, no. No, no. Se la ganó. No te puede decir. Usted va a pensar en el número y la que lo diga, se gana una planta. Ya. Del 1 al 10. Piénselo. No, piensa por allá. No. ¿Una? 5. 5. 6. No, Juan. Tú no. 3. 7. 8. Sí. ¡Ah! Oiga que, oiga que, Eduardo, entonces Eduardo va a sembrar. ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Debía ser feliz! ¡Eduardo! No, yo me la llevo así. No, venga, no. ¡No, no! Es importante que la siembre para, 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 para ver si le cae. Claro, no. Te voy a calificar el maestro en vivo y en directo. Así no le queda bien. ¿Cuánta? ¿Ya le pusiste? Dale, pues, sí. Falta, falta, falta desinfectar. Ah, sí. Vamos a ver, Eduardo. ¡Ale, vale! Vamos a ver. Se reta con casumín. Pero esta materita no está muy pequeñita. Mira, a ver. No. Bueno, está bien. Sí está bien, sí está bien, sí está bien, sí está bien. Eduardo quería llevar todo el sustento para su casa. Sí está bien. Le quería ganar el sustento. Está bien. Eduardo, muy importante la profundidad. Eduardo, muy importante la profundidad. La hablé muy yo. No, es que. Eduardo, falta algo importante. Y la voy. Comigarla contra su mil. Para que todo el mundo vea, pongámonla aquí, encima de esto. Veanlo. Ahí sí. Ahí sígan. Pero esa raíz le falta también en la raícita, Eduardo. No me voy a dejar. Enseguida. Faltó algo importante y es desinfectarla. Ya se desinfectó. Con casumín. Me gusta mucho que, Eduardo, que estamos aquí entre todos sembrando para que veamos y califiquemos si se ganó la planta o no. Si queda mal sembrada, se vuelve y se rifa. Y ya sembrado. Claro que es que es una excepción. Esto es una excepción. Esto no. Yo no doy clases de siembra. Tengan cuidado con eso. Para existir las clases personalizadas. Claro, claro. Un momento, un momento, un momento. Vea que no he tocado las raíces también. Si quiera no me la gané. Oiga, oiga, ya dice, si quiera que no me la gané. Está en el centro, el centro. Está en el centro. Está en el centro. Ah, bueno. Está en el centro de la mata. Ahora sí, la voy a, le voy a, un poquitico. No, a mí no me gusta agarrarla del pelo. Es muy decente. Claro. Y yo creo que ahí, con esta resiembra me gané otra. Eso sí. Mira, mire, estaba pensando, Mari, hasta un matero más pequeño. No, yo no. Es que tenía muchas raíces. Ahí está fallando en algo. Sí. Tiene que abrir el huequito primero para que entre la uva. Un minuto. Déjame llegar. Sí. 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 Pues el público calificará así a Eduardo de una planta o no. La prueba de la uva. Venga, venga, venga. vamos a empezar Eduardo primero no la tocó nunca las raíces que lo hizo muy bien segundo estoy mirando que los mocotes no esté en la superficie lo hizo muy bien y tercero que esté con los rizomas afuera y está muy bien entonces vea que sí Eduardo la lleva Eduardo ahora otro número del 1 al 10 ya lo pensó 11 8 5 se la ganó venga Estela no importa en esta perfecta no soy tina en una más chiquita exacto si se la jala se quenjala no está bien no pienso que en uno más pequeño muéstrame todavía más pequeño vamos a ver este vamos a ver este este me gusta a mí este me gusta este me parece buenísimo está muy bien entonces primero faltó desinfectar falta el casumín tiene que sacarlo no sácalo si quiere para poderlo desinfectar eso ahí está el casumín perfecto ya está ahora el sustrato debe llegar quedar sembrado hasta aquí un poquito para la río eso si quieres te la pongo para que estela la estela aquí perfecto estela vamos a ver si pasa la prueba de fuego no seguro mándale golpecitos para que la vayas bajando perfecto estela perfecto y entonces la que sembró Daniel la vamos a rifar entre los que no fuimos las grandes y las chiquitas las que eran de María Elena muy bien pues es toda una experta súper bien aprendiz muy bien muy bien me encanta porque es que yo creo que eso se trata me parece que este ejercicio de que todo el mundo esté sembrando es campeón ahí sí me encanta sembrar que María Elena se preste para hacer eso pero ahora si pasa la prueba es la prueba pero falta es apretar un poquito eso eso ahí ya está apresada sí y un poquito es mocote más poquito yo diría que la mitad María Elena cuatro grandes así eso perfecto en el borde eso perfecto una invitación a hacer puede sembrar todos bajo la pincera Daniel cuando quieran ya mire ya le quedé sembrada ahora vamos a apretar un poquito apretar un poquito apretemos un poquito paso y paso no seguro seguro que sí ya eso está bien yo diría que colorín colorado un excelente día una excelente reunión aprendimos mucho todo muchas gracias lo queremos seguir haciendo y aquí estamos haciendo una buena necesidad de hacer talleres de siembra muchas gracias hasta luego que la pasen súper bien hasta luego gracias 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 Daniel feliz tarde para todos gracias bueno amigos finalizamos la visita de marilena espero que te haya gustado que le des like a este video que te vuelvas embajador que difundas este mensaje apasionado que tenemos por el amor por las orquídeas y poder crecer que es nuestro lema aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo que estén bien hasta un próximo video que estén súper bien gracias gracias